Híjole Itati, ahora sí parece que te metieron en un contratiempo tamaño familiar. Una nueva polémica está envolviendo a esta famosa actriz y cantante, pues al parecer con una mala jugada, su sobrina la embarró en un aprieto millonario. Estamos hablando de Alejandra Cantoral. De acuerdo con una entrevista que se realizó en la revista TV Notas, la familiar de Itati Cantoral debe una cantidad que asciende a los 20 millones de pesos mexicanos. Al parecer ella compró una gran cantidad de cubrebocas, KN95, y los pidió a nombre de Itati. Hasta este momento ella no ha hecho referencia a la contestación del pago. Rodrigo García, cofundador del Buffet, García Carvajal comentó que la querella que tiene Alejandra en su contra, en realidad está a nombre de Itati, porque Alejandra así se presentó. El jurista le dijo en la publicación que desde ese momento empezaron los contratiempos para su cliente. Alejandra hizo el pedido de estos cubrebocas en mayo del año pasado, asegurando que tenía clientes que estaban esperando estos productos. En ese entonces el vendedor invirtió en cubrebocas tipo KN95, obviamente debido a la situación actual que seguimos viviendo. Se dice que Alejandra mencionó que ya tenía esas ventas aseguradas, por lo cual pidió 2 millones de cubrebocas. Después a ella únicamente le entregaron 107.450 piezas. El abogado mencionó que quien le vendió los cubrebocas a Alejandra, le dio prórroga para que pagara el equipo médico, pero él obviamente nunca obtuvo dinero. Debido a esto inició todo un litigio legal. Con sus propias palabras el abogado mencionó. Se le entregó la mercancía y ella firmó un pagaré por el total, porque argumentó que no tenía el dinero en el momento. Mi cliente accedió de buena fe porque creyó en ella. La suma asciende a 8.101.730 pesos, esto por 107.450 cubrebocas. Cada pieza tenía un costo de 75.40 pesos. Debido a que Alejandra firmó un pagaré, los intereses de esta cantidad se fueron hasta el cielo. ¡A más del doble del monto inicial! Exactamente, al inicio la deuda era de aproximadamente 8 millones. Pero ahora, por todos los intereses monetarios, ahora la suma es de casi 20 millones de pesos. El abogado le dijo a la revista que incluso ya se obtuvo una orden. De embargo, en contra de las propiedades que tiene Alejandra. Mientras tanto, Itati Cantoral no ha mencionado absolutamente nada. Pero realmente están esperando a que pronto atienda las necesidades jurídicas a las cuales se están refiriendo. Pues se dice que Alejandra utilizó su nombre para poder tener acceso fácil a estos productos médicos. Mientras todo este procedimiento legal se está llevando a cabo, los intereses siguen aumentando mes con mes. Por lo tanto, sería conveniente que tanto Alejandra como Itati Cantoral salgan a decir alguna declaración lo más pronto posible. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.